Morado, salvaje, el chuchero, es el lindo con tu hijo y ameo. Sienta conmigo esto, siempre, tu no voy a caminar y seguir. Quiero que seas fría, que debes hacer la lucha de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, el poder es un bien estrella. Sienta conmigo esto, siempre, tu no voy a caminar. Múrbura te da, que debes hacer la lucha de mi vida. Porque Dios te hizo tan bella, el poder es un bien estrella. Sienta conmigo esto, siempre, tu no voy a caminar. Múrbura te da, que debes hacer la lucha de mi vida. ¡Nos vemos! La bella es que me ha desgraciado La bella es que me vieron a olvidar La bella es que me ha desgraciado La bella es que me ha desgraciado La bella es que me ha desgraciado La bella es que me ha desgraciado